Música Bienvenidos a una nueva etapa de la Ruta 66 Hoy haremos desde Tulsa hasta Amarillo Y la primera parada que hacemos aquí en Tulsa es The Golden Driller Este gigante dorado Música ¿Adivináis dónde estoy? En uno de los puntos más míticos de la Ruta 66 La preciosa, o ruinosa hoy en día, ballena azul de Tulsa Música Recorriendo la ciudad de Tulsa parece ser que es famosa por su petróleo Y es justo en este punto donde está la torre aquella de allí Donde se sacó petróleo por primera vez de aquí, en esta ciudad Estamos en Arcadia, que es una tienda muy famosa Porque tiene aquí botellas sodas de todo el mundo Y a montones Pero entre todas ellas, nuestra favorita siempre será Cosalola Nos encontramos en Reno, la mitad de la ruta de hoy Y este mural es lo más destacado junto con la señal que hemos visto antes Música Nuestra siguiente parada es este museo en Elk Es uno de los museos más importantes de la ruta Lo más impresionante de momento, la pedaza de señal que tenemos aquí detrás Música 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 Este es el segundo de los edificios que compone este museo Que la entrada vale 5 dólares, pero parece ser que merece la pena Aquí está toda la ruta 66, así que si no queréis spoilers, no vengáis Música 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 Nos encontramos en Texola, uno de los pueblos abandonados que hay durante toda la ruta Y la verdad es que da un poquito de miedo, menos mal que de día Porque de noche yo creo que estaríamos todos dentro del coche Música Música Y acabamos de entrar en el estado de Texas Eso dice este cartel que pone Welcome to Texas Drive Friendly, The Texas Way Bueno, muy cerquita ya de amarillo de nuestro destino final Hemos entrado ya en Texas y esta es nuestra primera parada Es una gasolinera muy famosa porque salió en la película Cars Y la verdad es que el diseño es muy chulo Música Pues nuestra última parada del día va a ser el restaurante más famoso de toda la ruta 66 El Big Texan, el sitio donde hacen el reto del bistec de 72 onzas que son dos kilos y pico Ahora veremos si alguien lo intenta hacer porque ya os decimos que nosotros no podemos Música Vamos a entrar ahora a comernos este pedazo de carne tan bueno que hay aquí en el Big Texan Pero os queríamos contar el reto que no vamos a hacer Aquí están los 72 onzas de carne, unos dos kilos Con sus cuatro pedidos platos secundarios Que se lo tiene que comer todo la persona en una hora Y si no se lo termina tiene que pagar 72 doles Porque son 72 onzas A ver si encontramos alguno que lo esté haciendo Música Pues aquí detrás mío podéis ver un intento de comer el famoso stick De momento lleva como un cuarto de hora y tiene 60 minutos para acabárselo No sabemos si lo conseguirán Música Pues aquí tenemos el reto para principiantes Que son como 200 gramos Para empezar no está mal Música